Joder, que horror No, me desversalaba como estaba Aplicar Tasa de límites de fotogramas 60 pero yo creo que esta en Escala de zona de seguridad Modo escalado ¿Que esta moda escalado? Calidad Ultra rendimiento Jesus, que fue lo que moví ahora? Que se burde mal Ultra calidad Moda escala RENDIMIENTO ULTRA Calidad Calidad Calidad, aceptar Tengo que ver un medio de como configurar esto porque No puedo jugar el videojuego con estas gráficas Defecto Defecto Está bien Solución, momentones sin bordes, imagen Consume demasiado el videojuego, pana Reflejo de pantalla Reflejo de pantalla Reflejo de pantalla Está todo... Es que está todo desactivado Igualito a lento Imagínate 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 si lo pongo al Ultra Resolución 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 Para hacer su entrega Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda tampoco Ha perdido muchos hombres Si no hay otra cosa Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos ¿Alguien habrá? ¿Alguien habrá? Vamos, entren rápido, vente Uy, pasó hermano, que hay una gota aquí Joder Vale Vale, le... ¿Será que hago? Enciendo el reactor La E Maldita mierda Jeje Mierda Dios Maldita mierda Maldita mierda Caramba Esto hace un sonido en la vida real ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Es la hija... Es la hija de un alto cargo ¿Pero cuál será? Deberíamos entregarte en unas horas Pele En cuanto salgamos Necesito que nos sigas y que no te separes Papel Un papel que no vi que es lo que decía ¿Dónde está el papel? Uy, está cayendo gotas aquí, pana ¿Cómo cerrar esto? Están cayendo gotas aquí A ver... ¿Qué lag guiado se ve, pana? Yo creo que tengo que esperar hasta que se actualizan los shaders Del videojuego El tapabocas No está el tapabocas acá, no lo veo Vamos Ok ¿Por qué no puedo subir? WTF? ¿Por qué no me dejas subir aquí? Eh... Debería dejar... Ah, ahora sí, ok A ver... Ya pasó, subid Vamos Ve con cuidado Tengo que dar un tutorial de cómo bajarle las gráficas al videojuego Hmm... Pero qué le pasa a esta niña Nunca había estado en el exterior Por aquí Hmm... Por aquí Bien, va No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas ¿Cómo se dieron cuenta que... Que estaba ahí? Escanéalos, yo aviso De acuerdo Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12, solicito recogida para tres transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el teléfono Cállate Estoy alto de esta mierda Ajá ¿Cuánto falta? Dos minutos Perdón No 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 Joder Pensaba que sólo íbamos... A inmovilizarlos Mierda Mira Coño Pero la niña tiene dos huevos Pasé lo que hizo ahorita ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mirad esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago Mierda Teres, corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lol! ¡Corre! Tengo dos uniformados muertos ¡Corre, hermano! ¡Corre! Tengo dos uniformados muertos ya ¡Acubierto! ¡Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde! Cuando te dé la señal, corre Señal, corre ¿Cuál es la señal? Ya, corre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No paréis! ¡Pasa niña! ¡Pasa niña! ¡Entra! 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 ¡Joder! Pero bueno, ¿y la niña? ¿Por qué se caí? ¡Los veo! ¡Los veo! Ahí viene Pero no le disparo ¡Uy hermano! ¿Por qué le disparé? ¡A la verga! ¿Se puede ir por aquí? ¡Mierda, loco! Ok, me quedan solamente dos balas Una bala Corre, corre, corre Pero bueno, ¿y dónde se quedaron? ¡Ah! Ahí viene ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por acá? Corre ¡No soy el baile! Parece que hay unas luces por aquí Pero eso... ¡Ah! Están ahí Vale, continúo por acá arriba Abajo aquí No sé dónde estoy Podemos pasar por aquí Corre, niña, corre, muévete Oye, yo no tengo bala Vamos a superarlos Todavía no nos han visto Demos un rodeo ¿Qué tal va? Son demasiado ustedes Oh, Dios No, no, por el otro lado mejor ¿Qué es esto? Coño Si me dieran balas Un bloque Ay, mierda Están aquí dentro con nosotros Distraelo, si puedes Vale Mierda Vale, este le puedo a por detrás Ay El problema es que yo no tengo alas No lo pierdas Aquí está El edificio Cuántos son los que hay ahí Son como Uy Hijo de puta Mierda Creo que los tengo que llevar Mierda Me largo Y la niña Y la niña, hermano Mierda Corre Tienen que ser por aquí, ¿no? No entiendo Los otros personajes se quedan Aquí está Ok, aquí están todos Están todos Mierda Mierda Yo me imagino jugar Esto de Este videojuego En En Modo Difícil Creo que Creo que Podemos colarnos Por aquí Creo que Modo Difícil Te dan una bala Y te matan Mierda Mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Parar la persecución E informar al sector 11 Creo que no nos ven Entendido A vuestros vehículos Permanecer de las sombras ¿Y aquí por dónde será? Por acá Vale El armario ¿Estamos a salvo? No Siguen por aquí Detente Para coger a alguien Mmm Joel Mira a ver si hay algo útil Claro Jefe Entiendo ¿Para qué me dan esta poco de cosas? ¿Dónde las puedo utilizar? Mmm Vale Continuamos Con la acción ¿Por dónde? Podemos pasar por aquí Por aquí Que locura hermano Este videojuego Una locura A ver Eh ¿Dónde estoy? ¿Está en la ciudad? ¿O afuera? La niña está llorando Digamos que te entregamos A los luciérnagas ¿Y después? Nos leen Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿Notes? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh Dios Es lo que dijo Sí Estoy seguro Que te den tío Yo no he pedido esto Yo tampoco ¿Ves? ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es Joel Bueno Hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? O sea La niña Tiene la vacuna Porque la niña Siempre tiene cara de culo Siempre que me ve Me ve con cara de culo Me peleamos Por aquí Hermano Hermano Cuando tengo que ir aquí Estoy perdido Verdad que sí Son bien Son bien altos Verdad que sí ¿Qué demonios es eso? ¿Tes? ¿Lo has oído? Sí Pero sonaba bastante lejos ¿Estamos a salvo? Eso era un zombie Por el momento Un infectado Yo no sé si baja por aquí Hermano ¿Por aquí se baja? Por aquí no se puede bajar Observar El ayuntamiento Hay que rodear esto ¿Esta es la zona del centro? Lo era Ahora es un yermo gigante Por aquí Juego por aquí Hermano Se agurte la guiada Tengo que esperar Hasta que los shaders Se optimicen Porque si no No quiero jugar El videojuego Así tan lag Le quita Jugabilidad Por aquí Por aquí no se puede Aunque sea por el otro lado Vale Lo han deslimbrado Sí No lleva mucho muerto ¿Eso es malo? Sí, es posible No nos entretengamos Vente, vente Parece que es por aquí Un tornillo ¿Qué se pueden hacer con los tornillos? Otro mierda Mierda, loco Leer Fecha de acción 7 del 2033 Oficial 4 área Llegada a la cuadrante Sin punto de contacto Soldado a rastro Resto de Replegado al interior Del infierno Para vacunación Parece que estos tipos La palmaron Esperando refuerzos Mierda Joder Chasqueador Por aquí No se puede ir Por lo visto Eso es lo que te hacen Años de infección Entonces Están Ciegos Más o menos Ven con el sonido ¿Como topos? Sí Si escuchas un click Escóndete Así es como te ven Ah, ok Si escuchas un click Escóndete El edificio parece Que va a venirse abajo Cuidado con la cabeza Pero bueno Que tanto lo que hay Que caminar aquí Para Mierda Loco Esta verga Se está cayendo Échame una mano Con esto Gracias Gracias ¿Estás bien? No es nada Busquemos suministros Espérate aquí Que esta habitación No la revisa Por aquí No hay nada Por lo visto Ahí sale el personaje Caminada Hacia atrás Una cerveza Que me cure Si yo estoy ¿Dónde hice mi vida? Por cierto Es para preparar Un botiquín Pero bueno ¿Y por dónde se fueron? Vamos a ver Esta puerta Está cerrada Daga necesaria Daga necesaria Daga necesaria Daga necesaria Daga necesaria